Buenos días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles Buenos días en Nicaragua y ahora vamos a hablar de fisioterapia Y es por eso que tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Jessica Maciel Sosa Ella es fisioterapeuta que hoy vamos a platicar sobre pausas activas laborales Si usted está llevando a cabo una actividad laboral en la cual pasa Vamos a conocer de esto, en una postura o en mucho tiempo sentado Pues hay actividad o ejercicio que le van a permitir ayudar a su cuerpo Para ello nos va a comentar Jessica Buenos días, un placer que esté por acá siempre, bienvenida Buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación Jessica, estamos hablando antes de entrar al aire Que muchas veces no creemos que nos estemos perjudicando por estar tanto tiempo sentado en una silla O el llevar a cabo una postura, agachado, de pie, de lado Porque creemos que estamos haciendo algo que no nos perjudica Pero esto me decía que a corto, largo, perdón, mediano o largo plazo Vemos situaciones ya físicas y dolores que nos van obviamente afectando ¿Qué es esto de pausas activas? Bueno, las pausas activas surgen principalmente como respuesta al incremento de las enfermedades laborales Asociadas a factores ocupacionales Que como usted decía, se da por posturas alargadas Movimientos repetitivos y por la fuerza que desempeñan las personas al realizar el trabajo Estas están encaminadas a prevenir las enfermedades osteomusculares Ahí miramos algunas actividades, miramos algunas situaciones que obviamente pueden ser muy cotidianas Cajeros, personas que están en un escritorio frente a un computador Personas que pasan mucho tiempo de pie Son posturas o son posiciones en las cuales comenzas a ver dolor con el paso del tiempo O en algo en el cual pues tenés que estar al pendiente Uno de estos días miraba una, en la parte minera Hay personas que están sentados viendo una banda todo el día Para ver si meten una pespita de oro Entonces, y pasan con estas posturas todo el día Y con un visor para ver si hay oro Esa postura, un día la aguantás Y esa persona te rinde el 100% Laboralmente, el siguiente día en cualquier postura o situación o actividad Ya no va a rendir lo mismo, como te decía El rendimiento laboral baja O sea, esto también te afecta en lo laboral No solo porque te va a afectar en todos los ambientes Claro que sí Los beneficios de las pausas activas De hecho es romper con la rutina de trabajo Ayuda con el bienestar de la salud Ya que aumenta la circulación Los movimientos articulares A la hora de hacer, por ejemplo Los estiramientos Mejora lo que son los ligamentos Y previene sobre todo las enfermedades osteomusculares Músculoesqueléticas Que pueden llegar a afectar por estar en una sola postura Inmediatamente diría que también te quite el momento de estrés O sea, emocionalmente te puede ayudar a encanalizar mejor Porque has estado dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas En una postura Y hasta te molestas, te enojas No sabes cómo canalizar esas emociones Y al hacer este movimiento pues hasta te puedes divertir Puedes obviamente enriquecer El ayudar a tu cuerpo Ayudar a tu mente Y te desestresas totalmente Nos traigan unos ejemplos, ¿verdad? Claro que sí Vamos a ponerlo aquí, ¿viste? Para poder demostrar estas pausas activas Si usted está en su trabajo Y nos está monitoreando de Jai Desde su móvil o de su computadora Pues también puede hacer estos ejercicios Y qué mejor que los lleven a practicar Porque es muy importante ¿Qué podemos hacer, Jessica? Para ahorita Aquí hay un amigo inteligente que dice Hijo, yo paso mucho tiempo Voy a hacer una pausa activa ¿Qué hago? Debemos de tomar en cuenta muchos factores Por ejemplo, mantener una respiración Una postura relajada Vamos a ponernos En una postura relajada Y vamos a mantener la respiración Al ritmo de que estamos haciendo los ejercicios Vamos a hacer estiramientos Estos no tienen que ser dolorosos Y tenemos que sentir el estiramiento Pero tenemos que tener precaución A la hora de hacer el estiramiento Porque podemos provocar una ruptura muscular Entonces, los ejercicios tienen que ser ¿Y si es tan agresivo el ejercicio Puede provocar esto? O sea, por el mucho tiempo que lleva una postura Correcto Recordemos que el músculo sufre estrés Entonces, él se inflama Y a la hora de hacer un movimiento inadecuado Podemos provocar una ruptura Del ligamento o del músculo Esto lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Aquí no hay peso, no hay edad No hay género Lo puede hacer cualquiera Así es Incluso a las personas que están en casa Recordemos que es una jornada laboral bastante ardua también Esa es la mayor jornada laboral de casa Las personas que están en casa Pues trabajan 24-7, 365 días Y tiene que ser una pausa Pero yo paso activo No, pausa es que también se relaje, se calme Es muy importante lo que mencionaba Así es Entonces vamos a empezar con las pausas activas Hacela Federico, que vos pasas mucho tiempo ¿Qué? Aquí Hacela vos también Federico Mucho tiempo de pie Ahí levanta los pies Vamos a ver ¿Cuál sería entonces? Vamos a empezar Cabeza Cueva Sí Entonces vamos a empezar a lateralizar la cabeza Vamos a tratar de llevar la oreja hacia el hombro Sin subir el hombro Ok Entonces vamos a lateralizar Y nos podemos ayudar con la mano A hacer el estiramiento Ah, ok Con las mismas manos jalamos Sí Tenés que hacer el estiramiento suave y pausado Y tenés que sentir el estiramiento Manteniendo la respiración Contamos 5 1, 2, 3, 4, 5 Y cambiamos hacia el otro lado Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5 De esas podemos hacer repeticiones Ya me estoy durmiendo Podemos hacer rutinas con repeticiones de 5 a 10 Te relaja, hoy me te relaja Porque eso de contar como que parás Como que respirás y como que bajás el gas Te relaja Así es, sí Ayuda la concentración Esto es para la gente que es el cuello Muchas veces Aquí nos estresamos Esta área es donde se refleja más el estrés Así es Entonces podemos hacer rotación de cuello De manera suave y pausada Hacemos 5 rotaciones de cuello Ahí, ahora hacia el otro lado Entonces tenemos que mantener los ojos cerrados Para mantener la concentración Recordemos siempre que la respiración es muy importante A la hora de hacer estos ejercicios Entonces tenemos ahí cuello Vamos con brazos Vamos a elevar un brazo como que queremos tocar el techo Y el otro como que queremos tocar el piso Y mantener el estiramiento De esta manera Entonces ahí tenemos que sentir el estiramiento Tiene que haber un estiramiento A nivel de hombro y de espalda Entonces vamos a volverlo a hacer Me va el botón Todavía no Sale un botón mío tirado por ahí Entonces de tronco Vamos a hacer en esta parte de acá Una rotación de tronco Tenemos que sentir el estiramiento A nivel de los músculos paravertebrales Los músculos de la espalda Entonces se siente el estiramiento Regresamos pausado No se va a alejar sentado Y vamos hacia el otro lado Aquí nuestra invitada lo está haciendo Pero está sentada No, póngase de pie Ahí está, ahí está Entonces como te decía Podemos hacer este Eso ayuda también a esto, ¿verdad? Con la rotación, sí Y también ayuda a la digestión Oye, está pensando muy importante Porque mucha gente La gente come y se sienta Come sentado No se levanta No hace digestión Entonces ahí perjudica al colon Entonces estos movimientos ayudan Así es, nos volvemos sedentarios muchas veces Vamos a flexionar lo que es el tronco Vamos a intentar tocarlo Con la punta de los dedos Los dedos de los pies O los zapatos Ahí llegamos Ahí sí que creo que no llego Llegamos todavía 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 bajamos Entonces vamos a lateralizar los costados Entonces acá Y vamos a intentar tocarnos la rodilla Hacia los lados Y ya sabemos de que por factor tiempo No podemos hacer todo Pero estos ejercicios ¿Cuántas repeticiones puedes hacer? Porque aquí nos ha enseñado a varios Que te permitan hacer esta pausa activa ¿Cuánto tiempo es la pauta? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿5 minutos? Sí, el máximo es de 10 minutos Se recomienda dos veces al día Después de la primera hora de la jornada Laboral Y una hora antes de finalizar la jornada Uy, qué bueno ¿Antes de iniciar? Una hora después de iniciar Ah, una hora después de iniciar la jornada laboral Ok Y una hora antes de terminar la jornada Y una hora Vea, aquí viene uno de los que hace bastantes pausas activas En todo momento se levanta para hacer estas pausas Ok, Jessica ¿Cómo te pueden contactar nuestros amigos inteligentes? Porque muchas empresas También están llevando a cabo estos ejercicios con fisioterapeutas Y obviamente hacen que sus colaboradores Hagan un break Para hacer una pauta activa Para hacer obviamente estos ejercicios ¿Cómo se pueden contactar con vos? Bueno, mi número telefónico es 8122-8892 Ahí me pueden contactar por WhatsApp Ok, excelente Muchas gracias Jessica Con mucho gusto Por traer esta pausa activa Aquí nos vamos a acabar haciendo estos movimientos Porque también ayudan bastante Y nos vamos a ir a una pausa comercial Y ahí venimos con nuestra siguiente invitada Ya volvemos